¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 No se va a ayudar La sangre se mueve, se mueve, se mueve Y la sangre se mueve La sangre se mueve en la sangre Se mueve en la sangre En este lugar Se suben las aguas, en este lugar, se vuelven a hallar, en este lugar, se hace un poder, un poder, se siente una vez más. E y en este lugar, se vuelven a hallar, en este lugar, se vuelven a hallar, en este lugar, se vuelven a hallar. Y en la cor de Jesús, arrepentido por el Espíritu de Dios Y en la cor de Jesús, arrepentido por el Espíritu de Dios ¡Oh, cuore! ¡Creciendo un alemán! ¡Viene entre el mar! ¡Oh, cuore! ¡Creciendo un alemán! ¡Viene entre el mar! ¡Algo sucede cuando le adora! ¡Algo sucede cuando le adora! ¡Gracias! ¡Gracias!